Muy buenas tardes, bienvenidos a Alma Esencial Tarot. Hoy estamos con un interactivo súper cortito, súper sencillo de con qué intenciones vuelve, ¿sí? Acá tenemos las cartas del Tarot Rider y las cartas del Tarot C. Muy bien. Vamos a tener dos opciones, como siempre. Ya muchos hacen tres, pero bueno, a mí me gustan dos. Más cortito, más sencillo, más simple. Lo que vamos a hacer es sacar dos opciones, energías de nuestra persona. Cortamos esto por acá, energía 2. Y vamos a sacar tres cartitas del Tarot Rider para definir con qué intenciones vuelve nuestra persona especial. Es ideal para las personas que estuvieron distanciadas, ¿sí? Y están comenzando a tener una comunicación o están esperando esa comunicación. Muy bien. Tenemos dos opciones, piedrita, ¿sí? Matizada. Y velita de cabure, que parece un buit. Muy bien. Si todavía no han determinado con qué opción conectan, pueden pausar el video y luego continuamos. Muy bien. Vamos a dejar la opción número dos por acá. Vamos con la opción número uno. ¿Con qué intenciones vuelve a nuestra persona? Bueno, represión, ¿sí? Esta persona estuvo conteniéndose este tiempo, ¿sí? Supongo y siento que es una persona que seguramente nos lastimó, nos hirió y por eso se distanció, ¿sí? Son muchos para esta lectura general, ¿sí? Pero lo que nos pueden decir las cartas de la energía es que esta persona sabe que lo que hizo, sabe lo que está mal, sabe que rompió esa confianza que nosotros teníamos en ellos y tuvo que distanciarse. Entonces, frente a las ganas de comunicación, lo que está haciendo esta persona por el momento es contenerse, ¿sí? Porque sabe que hay dolor detrás. Bueno. Si vamos a lo que es la tirada, ya que nos salga esta carta, es un buen indicio, ya que sabe esta persona que si vuelve tiene que ser para algo sortero. Vamos a ver. Bueno, ahora vamos a sacar unas cartitas más para matizar, porque esta lectura lo que nos dice es que eran una pareja estable, ¿sí? Porque nos sale la carta de los enamorados, tiene sentimientos, pero tuvo que hacer esta huida de golpe, ya que algo sucedió con esta cartita de la represión, ¿sí? Sabe que nos lastimó. También la carta de los enamorados es la carta de decisiones. Entonces, esta persona sabe que si va a volver, tiene que hacerlo para algo seguro. No más ilusiones, no más falsas expectativas, ¿sí? Vamos a matizar un poquitito con qué intenciones vuelve nuestra persona. Bueno. Yo creo que va a venir con buenas intenciones, porque nos sale la carta de la justicia, la carta del ocho de oros, que es del trabajo, y la carta de las de bastos. Bueno, esta persona va a venir y nos va a presentar una propuesta, ¿sí? Una propuesta donde, acá está la fuerza, donde se va a esforzar, donde va a venir a plantearnos lo que tiene en su idea, lo que viene trabajando para mejorar, lo que estuvo pensando todo este tiempo, ¿sí? Donde sabe que nos hirió y que debe ir por algo justo, debe ir por algo que sea beneficioso para esta pareja. Entonces, lo que te puedo decir es que esta personita, yo creo que muy pronto va a venir a hacernos una propuesta interesante, estable y por sobre todo sincera, ¿sí? Va a ver que hay mucho diálogo, hay mucho que repararnos, dice esta cartita de la fuerza, pero es una lectura muy, muy positiva. Bueno, me alegro muchísimo. Opción número uno, vamos con la número dos. Gracias. Gracias.